Y se negarán siempre a que las mezquindades, las individualidades, las cosas pequeñas de la política estén por encima de las causas grandes del amor, de la patria y del legado de nuestro Comandante Eterno. Mis felicitaciones a todos ustedes muchachos, muchachas. La confianza del pueblo, la confianza de la dirección política, la confianza de todos nosotros. Mi confianza absoluta y plena por todos. Representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presente, Capitán José Pérez Fernández, Director de Seguridad Ciudadana y demás directores del Tren Ejecutivo. A mi querida y amada esposa, compañera, novia siempre, y a mi hija, mis padres, mis tíos. A la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela, estadal, municipal, parroquial, a nuestras unidades de batalla, Bolívar Chávez. Estructuras de guerra, de combate por la vida, por la paz, por la patria. A la sustancia y el contenido de esta revolución, el alma de Hugo Chávez hecho pueblo, a los consejos comunales, a las comunas, al poder popular. Poder popular. Poder popular. Ángel Luis, bueno, como miembro coordinador del partido en el municipio Simón Bolívar, y bueno, y demás invitados todos. Rosa Banús, directora de la Orquesta Sinfónica. Y todos los miembros de la cultura en el estado en Suárez y en el municipio. Bueno, todos, todos, de verdad. Bueno, Jesús Figuera, nuevo alcalde bolivariano y revolucionario del municipio Simón Rodríguez. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para los guerreros de Rodríguez, del municipio Simón Rodríguez. Dieron una batalla patriótica, heroica, para mantener ese territorio como territorio de paz, de vida, de amor. A los concejales salientes, un saludo desde aquí a nuestra compatriota y camarada Inési Fonte, quien le tocó la ardua tarea de conducir los destinos del municipio en estos cuatro años. Todo nuestro reconocimiento. A los voluntariados, a los independientes, bueno, a todos, a todos. A los colectivos, a los motorizados. Saludos a todos, compatriotas, de verdad, muy contentos de que estemos hoy acá. Lo decíamos hace unos días en el cierre de campaña. No podemos obviar todo el camino transcurrido para haber llegado a hoy acá. No podemos pensar que este camino se inicia con una campaña electoral o se inicia para ganar una alcaldía de un municipio. Este es el camino de hace 500 años de Huaycaipuro. Este es el camino de hace 200 años de nuestros padres libertadores de Miranda. Este es el camino de José Leonardo Chirino y los cimarrones que soñaban con la independencia. Este es el camino del general del pueblo de Ezequiel Zamora. Este es el camino de Castro, de Medina.